¡Muy buenas! ¡Me alucines! En el día de hoy voy a jugar uno de los mejores juegos del siglo Con gráficos que son más reales que tu propia mano Hoy les traigo Detroit Become Human Lo compré en la Steam Summer Sale, boludo Y te digo que solo con ver los gráficos del menú sé que valió cada centavo Y mi objetivo en este gameplay es tomar las decisiones más pelotudas posibles Y por lo que leí, este juego tiene 200.000 finales O sea, podría expandir mi pelotudez Y lo mejor de todo es que está en español ¡Ay! ¡Vamos a empezar! ¡Tengo mucho hype! ¡Ah! ¡Androide! ¡Vaya, vaya! ¡Qué piola soy! Amo a este personaje y aún no lo conozco Ha llegado el negociador ¡Sí! ¡Soy el negociador! ¡Ay no! ¡Me dejé el horno prendido! ¡Ya vuelvo! Mi personaje está muy confundido ¿Esto es un ascensor? Soy mega profesional en este momento Debería abrirme un LinkedIn Y poner este video como referencia No, espere. No, no la dejaré. Por favor, salve a mi pequeña. Espere, ¿que envía un androide? Nada, ¿vos decir? No, no haga eso. No, ¿por qué no envía a una persona de verdad? ¡Ey! ¡Heriste mis sentimientos! ¡No! ¡Un pez está en problemas! ¡Tranquilo, pececito! ¡Yo te voy a salvar! ¡Sé libre! Aunque en realidad estás en una pecera, así que... ¡Bueno! Encuentra al Capitán Allen. Ok. ¡Allen! ¿Dónde estás? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Ok, se llama Connor. Me gusta el nombre. Yo iba a ponerle fito. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? Mira. Lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Si lo pudieras hacer vos, no me hubieran llamado. ¡Capo! ¿Necesitas un pañuelo? Porque te recagué. ¿Sabes qué? No pienso investigar absolutamente nada. Y me pongo a dar vueltina. Hasta el juego sabe que es mala idea. ¡Eh! ¡Atrevido! Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. ¡Ah, mira! Me importa un comino, pero bueno. ¡Oh, Dios! El helicóptero es el verdadero peligro acá. Casi vuela la nenita a la mierda. Quiero que dejes que Emma se vaya. Ella solo es una niña y no tiene nada que ver con esto. ¡Triarla! ¡En cuanto la suelte me disparas! ¡No sueltan gilipollas! ¡Gilipollas! Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Cómo lo toques, te mato! Ignóralo, ya fue. No puedes matarme. No estoy vivo. La nenita me está jugando. Es como, no pueden haber mandado a alguien tan pelotudo. Te diseñaron para servir a los humanos, no para matarlos. ¿Para qué me han fabricado? ¿Para ser su esclavo? ¿Su juguete? Solo quería sentirme querido. Solo quería importarle. Qué terrible, boludo. Mira, yo creo que lo más razonable es que te vengues con la nena. O sea, tenés mi bendición. Aquí no mandas tú. Soy yo quien decide. Si muero, ella también. ¡Oh, señor! ¡No! Y ahora le llamo defectuoso. Man, yo debería de echar las motivaciones antes. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Eh... No. Eso no va a poder ser. Eres una máquina y tienes que obedecer. Venga, deja el arma y suelta a la red. ¡Llevo toda la vida obedeciendo! Ahora soy yo quien decide. ¡Llevo toda la vida obedecer! ¡Llevo toda la vida obedecer! ¡Llevo toda la vida obedecer! ¡Llevo todo catastrófico! ¡Amo a este juego! 5 de noviembre del 2038. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué mirás, mocosas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres pelear? Boludo, ¿qué tengo que hacer? ¡Déjenme salir! ¿Y vos quién sos? Aquí está. Ha costado volver a ponerlo en funcionamiento. Se le encontraron muchos daños. ¿Qué es lo que dice que le pasó? Lo atropelló un coche. Un accidente, tonto. Le veo lógica, en verdad. Hemos tenido que reiniciarlo. Es decir, que le hemos borrado la memoria. Espero que no le importe. No hay problema. Vale. ¿Le puso nombre? Mi hija, sí. AX400, registra tu nombre. Cara. Me llamo Caca. Boludo, pero qué intro más épica, Dios mío. Igual no sé si la canción esta tiene copyright, así que voy a poner una música sin copyright, pero igual de épica. Boludo, jamás jugué un juego con semejantes gráficos. O sea, es lo más. Ya lo decidí. Es mi juego favorito. Oh, wey, cara, fue al gimnasio, boludo. ¡Eh! Más respeto con las palomas. Ah, ok. No, es otro personaje. ¡Uy, columpios! Quiero ir, quiero ir. ¡Ah! No me dejan expresar mi niño interior. ¿Y qué juego? ¿Por qué no puedo cruzar con la luz roja? ¿Eh? ¿Eh? Me voy a revelar. Esto va a ser como Westworld. ¡Qué piola! ¡Ay, señora, Dios mío! Boludo, ¿qué tenía que hacer? Ya me olvidé. ¡Sí, llegué! Aquí tiene el encargo 847. Son 63,99. Por favor, confirme el pago. Pago confirmado. Maravilloso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oso! ¡Oso! ¡Re molesta! ¡Ay, Dios, mi cámara! ¿Qué pasó? ¡Pas, brother! ¡Uy, esa manifestación parece violenta! ¡Sí! ¡Manifestación! ¡Manifestación! ¿A dónde crees que vas? ¡A la concha de tu hermana y vos! ¡Euch! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Dos! Hago gimnasio en medio de la pelea. ¡Esto es lo más! ¡No! ¡Con lo que me costó levantarme! ¡Yo te voy a reventar, hijo de puta! ¡Sí! ¡Destruido! ¡Hazlo! ¡Vale! ¡Ya basta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por bully! ¡Ja, ja! ¡Leru, leru! ¡Leru, leru! ¡Sos un maludo! ¿Puedo volver? ¡Ay, no me deja! ¡Raro! Hoy fue un día muy productivo, sin duda. Marcos coge el autobús. ¡Oh, señor! ¡Se cogió un autobús! ¡Dios mío! ¡Depravado! Y acá seguimos con cara de culo. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No lo pude contener! ¡Uh, boludo! ¡Se estacionó para el orto! ¡Ay! ¡Alguien nos espía! ¡El, el, 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 el! ¿Vienes? ¡No! ¡Quiero pasear! ¡Dale! ¡Reúnete con Todd! ¡Hortivas! Hace dos horas que me está esperando. Llevas dos semanas fuera. Esto está hecho un asco. Tú haces las tareas, lavas los platos, preparas la comida, te encargas de la comida. ¡Mierda! ¿Dónde se ha metido ahora esa mocosa? ¡Alice! ¡Alice! ¡Ah! Estás ahí. ¡Uh, no! Apareció de la nada. Alice, tú la cuidas. Le haces los deberes, la bañas y eso. ¡Sí, la pelota! La voy a bañar, boludo. Empieza aquí y sigues arriba. ¡Ay, no! ¡Está huyendo! Creo que sí me conocen. ¡Sip! Televisor. ¡V! ¡Eh! ¡Cuánta tecnología! ¡No me puedo escapar! ¡La, la, 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 la! ¡Uh, no! ¡La enana! ¡Shoo! ¡Shoo! Fuera no hace bueno. Te podrías enfriar. Si quieres, te traigo un jersey. ¡Fuck you! Es que, boludo, ¿por qué voy a volver a lavar la ropa si ya se secó? Es que me encanta la humedad. ¿Qué son rubíes? ¡Ah, no, es droga! ¡Uh, toda mía! ¡Oh, Dios! Apareció de la nada, boludo. Ahora sé de dónde Ali sacó sus encantos. No te metas en mis asuntos, hostia. Salvo que quieras cabrearme. ¿Quieres cabrearme? Eh, sí. Tú no has visto nada. Mira, voy a conseguir esa merca, cueste lo que cueste. ¿Y si me pongo en medio? ¡Quita de en medio, joder! Vaya. Otra vez. Ay, no me dejo. Rayo. Pero, man, este señor es un marrano. O sea, tenés un tacho de basura justo ahí. Está tan difícil era tirar todo. Ahí, en el tacho que tenés al lado. Sí, sí. Te lo llevo mañana. Sí, al mismo sitio. Ya sabes dónde. Me parece que en esta casa son fans de Breaking Bad. No sé yo. ¡Oh, me teletransporté! Si estabas del otro lado. Ahora yo también tengo poderes. ¡Esto es genial! Saca la basura. ¡Toss! Vení conmigo. Debo sacarte. ¡Oh, Dios, Toss! ¿Qué estás haciendo? ¡Family Friendly! Ah, te estás drogando. ¡Ah, fiu! Pensé algo muy diferente. ¡Esto es Dios! Esta niña es un dolor de cabeza. ¡Arre! Oh, ¿por qué me sigue a todas partes? Boludo, te ofrecí un jersey y me clavaste el visto. ¡Déjame en paz! ¡Ve, salsa, 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 salsa! ¡Caca! ¡Sí, tó! ¡Tráeme una cerveza fría! ¿No me la puedo tomar yo? Esta familia es desesperante. A ver si encuentro más droga acá. Una guitarra. ¿Qué es un rockero desempleado? ¿Quién se tomó todo el vino? ¡Tototot! ¿Qué agarré? No sé, pero parece importante porque no lo muestran. Antidepresivos puede alterar el comportamiento. ¡Nah, jodeme! ¡Jodeme! ¡Uy, una pistola! ¡Je, je, je! Cuidado. Boludo, esta nena me tiene miedo. Pero mirá esto. O sea, la nena es igual de marrana que el padre. ¡Me harté de esta familia! ¡Me quiero ir! Seguro acá guardan la merca. Recoge el cuarto de Todd. Pero si ya recogí el cuarto de Todd. Ah, me faltó ventilar. Claro, la baranda merca que debe haber. A ver, Alicia, ¿qué necesitas? Práctica, amable... No, no, no. No, no, yo no voy a ser amable. ¿Qué hay de tu madre? ¿Llegará pronto? ¡Oh, no! Según tu padre, tú elegiste mi nombre. Kaka, es bonito. Ok, me dio la llave a su corazón. O a la caja. Un trébol. Ok. Bueno, Todd sí se parece al actod. ¿Entendés? Actod. Pero esa nena no es Alice, o sea, no me joda. ¡Qué mal dibuja esa nena, Dios mío! Mira, algo me dice que a Kara no la atropelló a un auto. No sé, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy jugando. Estás jugando. ¡Estás jugando! Sé lo que estás pensando. Que tu padre es un desgraciado. Sí. ¿Eh? Un puto fracasado. También. No consigue trabajo ni cuidar de su familia. ¡Guau! Este hombre lee la mente. Pero haga lo que haga. Cuando aparece alguien, lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Tilo! ¡Me odias! Oye, tranquilo, viejo. ¡Gracias! ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. No sé ustedes, pero este hombre es la imagen de la salud. Las drogas y los antidepresivos lo dejaron de maravilla. Ah, bien. Seguimos con el otro. Nice. Pero este vive en una mansión. ¡Qué piola! Bienvenido a casa, Marcus. Marcus. Ok. Deposita el paquete. Uy, ¿pero quién es este chico tan guapetón? Ah, que soy yo. Ocúpate de Carl. ¿Quién es Carl? Uh, pero no los agarré así, pobre pájaro. Ah, que es un robotito. No, qué genial. No, igual yo lo dejaría libre y tipo que cague tuerjitas por toda la casa. Boludo, amo este lugar. O sea, hasta las escaleras son geniales. Corren las cortinas. ¿Acá está Carl? ¡Hola, señor! Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado. Y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. Me identifico con este señor. Por favor, deme el brazo, Carl. No. Carl. Carl. Me quedé re bien, boludo. ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. Igual no fue para tanto, tipo. Me puse a hacer gimnasia en medio de la pelea. Tranquilo, señor. Yo lo llevo. Aunque no sé muy bien cómo manejar los controles, pero bueno. ¡Qué genial! Tiene silla de ruedas. ¡Wiii! Hay algo especial en la agenda para hoy. Sí, dar vueltitas. Ay, quiero esa taza. Buen apetit, señor Carl. ¿Y si me pongo en medio? Ah, no me dice nada. Te quiero, Carl. Decime que la jirafa es un robot y la puedo hacer caminar, por favor. ¿Puedo tocar la cucaracha? Enigmático, qué sé yo. Soy malísima, boludo. Pero Marcos está feliz. Algo ha cambiado en tu forma de tocar. Sí, que ahora toco para el orto, pero bueno. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcos. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Carl podría ser influencer. Y tipo, yo le hago la música. ¡Bien! Esto es genial. ¿Me dejas participar? Quiero pintar. Bueno, ¿cuál es tu veredicto, Marcos? Es una mierda. Ay, soy un asco. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Voy a pintar. Voy a pintar el cuadro que le acabo de decir que es una mierda. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Perdón, es que parpadear es muy difícil. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. ¿Puedo dibujar un pito? Dios mío. ¡Un ladrón! ¡Va a robar mi pito! Hola, papá. Ah, es el hijo. Ok. Leo, no te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Escucha, necesito dinero, papá. Lo siento. La respuesta es no. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Carl, me dejas matar a tu hijo, porfis. Oh, no, no, ya estoy viendo que se me muere Carl. Ah, no es justo, no quiero. Ahora debería seguir con Connor, supongo. Che, en verdad le gusta esa monedita. No, androids a Lowell. No, tu vieja y no de Lowell. Busca al Teniente Anderson. Teniente Anderson, ¿dónde está? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Ah, bien, lo encontré después de escanear a todo el bar. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto bar. ¿Qué quieres? Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Voy a amenazarlo, seguro así va a cooperar. Teniente Anderson, debe saber que redactaré un informe sobre su comportamiento. Me encanta que el cantinero está impactado en el fondo. Lo siento, Teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones indican que tengo que acompañarlo. ¿Sabes dónde puedes meterte esas instrucciones? Es lo más de este juego. Le voy a invitar a una copa, boludo, me cayó re bien. Camarero, ponga otra de lo mismo. ¿Ves? Milagros de la tecnología. Que sea doble. ¿Has dicho homicidio? La magia del alcohol, chicos. Uf, pensé que las iba a atropellar. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, Teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí, así que cierra el pico y haz lo que te digo. Voy a hincharle la bola. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Vale. I'm singing the rain. Yo vine a hacer el apoyo moral nomás. No vine a investigar. Creo que ese hombre está morido. Caso cerrado. Oh, señor. Ah, está analizando pistas. Dios mío, pensé que lo hacía por gusto. Tipo, en vez de galletitas, la sangre, chupa sangre. Merca, es mía. La víctima tomó drogas. No, ¿vos decís? El sexo con androides es mejor. Oh, rayos. Mi monetización. Oh, boludo, qué muñeco más feo. Trataron de seguir un tutorial de arte-tac. La puerta estaba cerrada por dentro. El asesino iría por aquí. No hay huellas de pisadas aparte de las del agente Collins del número 44. Esto pasó hace semanas. ¿Se borrarían las pisadas? No. En este tipo de suelo se apreciaría. Nadie ha pasado por aquí en mucho tiempo. Soy una genia. A pesar de que no hice nada. Mira, se lo veo un poco demacrado. Creo que habría que hacerle una mascarilla, una exfoliación, un spa, ¿viste? Mandarlo al spa. La víctima cayó aquí. No, en Sirio. No. El bate le causó algunos daños y perdió Sirio. ¿Qué perdió qué? Sirio, lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Sí. Conor, 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 la exploradora. Detecto a Sirio, mi celerda, ahora. ¡Oh, por Dios! Las pistas llevan al desván. Ok. ¿Qué haces con esa silla? ¡Ahora es mía! ¡Es un souvenir! Mirá, esto es muy obvio. O sea, seguro va a ser un maniquí o otra cosa. ¿Ves? Te dije. Che, había lugares chotos para esconderse y después estaba este. Solo me estaba defendiendo. Me iba a matar. Te lo ruego. ¡Está aquí, teniente! ¡Conor, botón! Boludo, mi maldad es involuntaria. Ah, o sea que podían no encontrar el divergente. ¿Qué piola? Ok, parece que seguimos con cara. Boludo, ¿me dejan dibujarle un pito en la frente? Ya está la cena. Sí, ya voy. No, igual ya cenaste dos kilos de merca, boludo. ¡Uh, espagueti! ¡Qué rico! ¡Ay, ahora tengo hambre! ¡No se vale! Che, me voy a comer este espagueti yo sola. Ustedes dos jodanse. ¡Cómense la servilleta! Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa, ¿qué hago? Voy y alquilo un puto androide. Mientras él se queja, yo bailo, ¿viste? La salsa corre por mi círión. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¡Uh, señor! Se enojaba por todo, Dios mío. A lo mejor crees que es fácil. A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero. ¡Y que la puta de tu puto se fuera! Deberías dejar de tomar drogas, Toad. A veces me das miedo, Toad. ¡Qué raro! Toad parece tan amigable. ¡Esa puta zorra me dejó para un puto cantable! ¡No! ¡Mataste el espagueti! ¡Animal! ¡Tu culpa! ¿Qué fue eso? Mira, brutacio, me hartaste. Es que me importa un comino, tu triste vida. Eso no es excusa para drogarse y maltratar al espagueti. Solo le importaba el espagueti, Dios mío. ¿Qué le pasaba? ¡Estoy rompiendo la Matrix! ¡Esto es genial! A ver, proteger a Alice o razonar con el animal. Mira, una persona con sentido común protegería a la nena. Pero yo me salgo del molde. Debería dejarla tranquila a ella. Tú no te metas o serás la siguiente. Toad, te voy a matar con mis propias manos. ¡Para! Por favor, para, papi. ¿Es por tu bien? ¡Ya está bien! ¡Déjela! ¿Qué coño haces? ¡Sal de aquí! ¡Es una orden! ¿Me oyes? ¡No! Quiero que deje en paz a Alice. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? Me acabo de acordar de que tenía una pistola en el otro cuarto. ¡Rayos! ¡Oh, Dios! ¡Es un rinoceronte, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Y esto qué se supone que tengo que hacer? ¡Uy, señor! ¡Vamos a comenzar! ¡Toma! ¡Alice, cariño! ¡Dale, Alicia! ¡Vení! ¡Ay, qué tensión, boludo! ¡Dios mío, qué tensión! ¡Lo logré, Dios mío! ¡Toby es un delfo libre! ¡Tenéis que obedecerme! ¡Sois mías! Ahora lo vas a pensar dos veces antes de tirar así el espagueti. ¡No, no quiero ser cariñosa! ¡Quiero pedir un rescate! Ok, nada mal, boludo. Bueno, se me cagó la máquina por algún motivo, pero todo está bien. Creo. Ha sido la fiesta más aburrida la que ha ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto, ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí. ¿En serio me identifico con Carl? Es demasiado igual a mí. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? ¡Uno, cagada! Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! Echemos un vistazo. No, 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 Carl, no quiero. No, no quieres que debo vueltita, Carl. ¿Es Leo? ¡Leo! Ah, sí, es Leo. No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... ...consideralo un pago por adelantado de violencia. Marcus, llévatelo de aquí. ¡Sácalo de aquí! Mira, mocoso, casi mato a Todd por un espagueti. Lo que te voy a hacer a vos. ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡No! ¡El único que le puede dar vueltita soy yo! ¡Marcus Divergente! ¡Marcus Divergente! ¡Chupala, Leonel! ¡Oh, lo maté! ¡Si le di un empujoncito, por favor! Leo. ¡Oh, Dios mío! Perdón, Carl, pero tu hijo era muy estúpido. Mi niño. Carl, yo... Te van a destruir, Marcus. Tienes que irte. ¡Sal de aquí! No voy a decir nada. Estoy en shock. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Marcus! ¡Ni se te ocurra moverte! ¡Pero por qué se le hizo un favor al mundo! Boludo, pobre Carl, perdió dos hijos en una noche. Yo solo traigo desgracia. ¡Bueno, me alucines! Hasta acá el video de hoy. En serio, la historia es alucinante. Los gráficos son celestiales. Es el mejor juego. Tengo mucho hype por saber cómo sigue. Si les gusta esta serie, pueden dejar un like, suscribirse y compartirlo. Y sin nada más que decir, los quiero un montón. Hasta la próxima, me alucines. ¡Bye!